Desde la ciudad de Basilea, desde la zona suiza alemana, nos trasladamos unos 300 kilómetros a la otra punta de la Suiza donde está la ciudad de Ginebra, la ciudad francófona de Ginebra para encontrar al dúo sentimiento, dos bolivianos por el mundo, Yuri Ortuño y Rafael Ariapaz quienes están de gira precisamente por Suiza y también son bolivianos por el mundo. Tantas huellas has dejado, en mi corazón desecho de amor Tantas huellas has dejado, en mi corazón desecho de amor Al reciro pido la muerte, y él no me da, me da Me parezca hasta el cielo, se goza y se goza de verte llorar Me parezca hasta el cielo, se goza y se goza de verte llorar Pero no se escucha, a ver ¡Ay, qué bonito! No se escucha, a ver No se escucha, a ver Tantas huellas has dejado, en mi corazón desecho de amor Ya puede caer- ¡Gracias! 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 La cadencia de la mujer boliviana y la gallanía de la mujer boliviana! Dice ti que si me quieres tus y voluntas de ti ees donde cabe el guantar En las puertas fieles ya puedes saber, con esta remontada, en las puertas fieles ya puedes saber. Víctor Hugo, qué placer. Gracias por vernos acá, imagínate en Suiza, con tu programa Bolivianos por el Mundo y realmente destacar todo lo que estás haciendo, mostrando todos estos bolivianos importantes que están haciendo algo por todo el mundo. Porque importante no solo es aquel que sale a la palestra, sino es aquel que está poniendo el hombro en cualquier país del mundo, llevando el sustento a su casa, etc. Todos los bolivianos por el mundo son importantes y eso creo que estás demostrándolo. Gracias por tenernos acá en Suiza conversando con la linda gente que nos sigue por medio de tu programa. Bueno, son etapas que a su paso se han ido tomando forma. No te olvides que yo empecé con mi hermano, con Ernesto Artuño. Luego hice un camino de solista muy corto antes de entrar a Proyección Carcas. De ahí damos el paso para hacer Proyección juntamente con Rafael, quien me acompaña en este viaje. Con el dúo sentimiento, porque paralelamente el dúo sentimiento empieza a rescatar las canciones de antaño. Un abrazo a toda la gente que nos ha hecho posible nuestra venida hasta este lugar, a este país tan hermoso. Y sé que todavía tenemos para mucho, para rato y mientras nos dé el cuero, como decimos, y mientras haya energía, Dios mediante estaremos brindándoles nuestra música y nuestro arte. Date la vuelta un poquito, Yuri, y contempla esa maravilla. Ese es el Chorro de Ginebra, uno de los lugares más visitados y fotografiados en los que tú también estás teniendo la dicha en este momento de poder visitar. ¿Qué te parece esta Suiza? Estoy sencillamente maravillado, hermano, porque acá todo parecería que se mueve con una sincronía como los relojes y con un sabor indescriptible como los chocolates. Así que estoy contento, pero más que eso, haber saboreado en este día, por ejemplo, acá en Ginebra, un delicioso fricassé preparado por manos bolivianas. Y tener todo ese cariño, ese corazón de gente que nos aprecia y nos acoge con ese amor, estoy... no tengo palabras. No tengo palabras, Víctor Hugo. Y qué más, estar contigo con las cámaras de Bolivianos por el Mundo, contigo vernos de tantos años, Víctor Hugo, que Víctor Hugo Burgos yo lo veía en la televisión, mandando reportes en los mundiales, haciendo periodismo de primera. Qué orgullo para nosotros como bolivianos estar con gente de Interlatina. Amor, amor, que estás sucediendo, amor, amor, que estás pasando, amor, amor, que estás pasando. Amor, 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 que te alegría, porque te vuelves una co ¿Por qué acaban años de ternura, de comprensión, cariños y veros? ¿Por qué matarme de esta manera, sabiendo que eres el ángel del destino? ¿Qué te parece Suiza? ¿Qué te parece esta ciudad, sede de Naciones Unidas, de la Cruz Roja? Bueno, lo cierto es que paseando por Ginebra encuentro una mezcla de romanticismo, una ciudad moderna, algo contemporáneo pero a la vez antiguo. Es una mezcla tan simpática que uno se enamora fácilmente de Ginebra, de Suiza. Pero eso no tendría, digamos, tanto encanto sin estos campos, sin estas montañas que un poco me transportan también a nuestra Bolivia, a nuestra América Latina, esos nevados, el río que está corriendo por ahí. Pues de verdad estoy gratísimamente impresionado por estas urbes, por estos paisajes y contento además de encontrar gente linda, mi querido Víctor Hugo, gente paisana, boliviana, latinoamericana, que nos hace sentir como en casa. Amén de toda la gente suiza, la gente suiza que ama nuestra música, que ama nuestra cultura. Anoche podía intercambiar palabras con suizos que han estado en la ciudad de La Paz, en Cochabamba, que han comido un fricassé, que han saboreado nuestras delicias, etc. y como aman Cochabamba y uno en especial me impactó porque decía gracias porque estamos en Ginebra, yo soy suizo y me han traído un pedacito de Bolivia y me ha salido mucho más barato que viajar hasta allá. ¡Gracias! 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 A ver A ver Queridos amigos Les habla Rafael Arias Paz Guitarista del Buen Sentimiento Para darles un abrazo Pues acá en Suiza A estos amigos Compañeros, compatriotas Que están mostrando nuestra cultura Todo lo que es nuestro de Bolivia Y mostrando a todo lo que es Europa Hagan parte del mundo Bolivianos por el mundo Un abrazo para ellos Y el cariño del Duos Sentimiento ¿Cómo has encontrado a los bolivianos En Ginebra, en Suiza, Rafael? Es un gusto, ¿no? Tanta gente que se ha venido De pronto con sueños, ilusiones Y anoche en la actuación Ha sido realmente una comunión muy bonita Público, artista Hemos convivido en momentos agradables Hemos convivido en momentos agradables Con el acervo folclórico de Bolivia Musical Entonces Ha sido grato Encontrar a tantos paisanos por acá Tanta gente No solo de Bolivia Sudamérica Y bueno Para ellos Todo el cariño Y gracias por todo el Apoyo y recibimiento Que nos han dado acá Desde la rodonda Vengo palomita Desde la rodonda Vengo palomita Solamente con querer Con mi vida Se va Hasta mi Dios Volverá Solamente con querer Hasta mi vida Se va Hasta mi Dios Volverá Solo de Bolivia Pon timión Y luego Mil Encontrar a Signal Que nos han dado Encontrar Su Volverá Solamente con elections Después Sal Siber Encontrar Se va, se va, se va, se va, se va, se va. Me siento muy gozosa de ver tanta maravilla y sobre todo ver a la gente como disfruta de toda nuestra cultura de Bolivia, de nuestra música y nos hacen ver, pues nos hacen querer aún más lo nuestro porque podemos ver que hemos podido ver anoche como la gente se gozaba y recordaba todo lo que es Bolivia. Ellos creo que se sentían transportados hacia nuestra patria y pues eso nos llenaba de gozo, de ver que al traer, al venir con ellos yo también he estado compartiendo ese gozo de poder entregarles el arte de ellos. ¡Aplausos! Como las hojas que se lleven viendo de la vida sin cerrar, la primavera pasó pura, temblándonos desde el mar. A veces somos de la felicidad y no pasen en el amor. Es el destino de los besos que se levantan, así es la moneta de amor. Pasó muy bien y está jugando a lanzar, si me siento un cambio, a ver, vamos. Pasó muy bien y está jugando a lanzar, si me siento un cambio, a ver, vamos. Pasó muy bien y está jugando a lanzar, si me siento un cambio, a ver, vamos. Y otro nos destroza el corazón Con su vida tan cruel Que nos hace vivir de lleno Y otro nos destroza el corazón ¡Ayúdenme! Y pasó mi vida jugando a la sal Con su cielo destino cambió de lleno Para beber o para ganar ¡Esta mujer es mi vida, vos papás! Y pasó mi vida jugando a la sal Sin visito cambió Para beber o para ganar Es la mujer de Valleón Con su vida tan cruel Que nos hace vivir de lleno Un año pasa feliz Y otro nos destroza el corazón Como esa vida tan cruel Que nos hace vivir de lleno Un año nos destroza el corazón Y otro nos destroza el corazón Con su corazón Bueno, Víctor Hugo, antes de concluir lo nuestro Yo quiero hacerte entrega de algunos trabajos Este es el último larga duración O más bien dicho, el más reciente larga duración Que hemos logrado junto a la nueva proyección El grupo que estoy liderando en estos últimos años Y está la amapola Están las amapolas Y para que te deleites más todavía Las amapolas están aquí en el video Es una selección de los mejores videoclips Pero también quiero dejarte Este trabajo que ya es Un trabajo del retoño Ya de Yuri Mijail Este es el primer trabajo de mi hijo Que lo hizo hace bastantes años Ahora ya está en las poschimerías De lanzar el segundo Y pues para que tú puedes compartir Con todos los amigos Y compatriotas bolivianos y latinoamericanos Una gran satisfacción Se quedará en el álbum exclusivo Acá en Suiza Y lo llevaremos en el corazón Muchas gracias Hermano, adelante Adelante con los bolivianos por el mundo Mi Víctor Hugo Burgos Corazón mío Porque el corazón Si suena mirar Como el destino Lo amar que está Así suena mirar Como el destino Lo amar que está Corazón mío Porque el corazón Así suena mirar Como el destino Lo amar que está Lo amar que está Lo amar que está Corazón mío Viva de mi vida Tú me juraste Amor eterno Hasta acá Tú me juraste Amor eterno Hasta acá Sigue, sigue en Maratón Cómo el destino ¡Viva de mi vida! Y en Maratón! Baja de mi vida ¡Viva de mí! ¡Viva de mí! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Así las dices, a mí! Yo no has que asabido ¡Suscríbete! De quien fue? De lugares de vida ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al comandante! ¿Qué te importa si me adeus? Si me importa no es conmigo. ¿Qué te importa si me adeus? Si me importa no es conmigo. ¿Qué te importa si me adeus? Si me importa si me adeus. ¿Qué te importa si me adeus? Si me adeus. Y no jamás la alegría que se mantendrá ¡Cuál es el beso más alegría! 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 ¡Cuál es el beso!